Hola amigos de WorldRock, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Matiz Yo soy reconocido en YouTube como uno de los mejores videotutorialistas para juegos online ¿Qué voy a enseñarles yo? Yo les voy a enseñar de cómo conseguir dinero para comprarse ese Nelson Cash para WorldRock Yo sé que ustedes desean tener esas armas, desean tener esa vestimenta y cosas que solamente se pueden comprar con Nelson Cash Con NX Cash, así que si te interesa te invito a que hayas mi videotutorial de cómo conseguirlo ¿Cómo lo vas a ver el videotutorial? En la descripción del video dejo el link directo hacia ese gran videotutorial Para que ustedes consigan ese dinero que tanto quieren, que tanto desean para este tan sorprendente juego Recuerda, conseje es un matiz y te espero en mi próximo videotutorial, adelante